Para ti mi gente hermosa, Lima Norte, lo goza Cumbia Clásicos José Lair Óyeme Rubí Mayanga Salud Salud, mi mamá Salud, bra Cumbia Con las manos abridas Y eso Con las manos abridas Y eso Arriba, arriba, arriba Y eso Aquella noche de amor De pasión que vivimos tú y yo Me juraste Amar de verdad Lo ganamos Mentiras nada más Puras mentiras fue tu amor Sufrirán Te lloré Cuando te marchaste de mí Lo ganamos chica, chica dice Y a pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte A pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte ¿Dónde está la gente tonte? Levanta la mano La gente figura Ciclario Sin poder ¿Dónde está la gente tonte? José de ahí Váyeme Daniel Chúpate la plata Mi amada Chup, chup Represión norteña No hay más Aquella noche de amor De pasión que vivimos tú y yo Me juraste Me juraste Amar de verdad Mentiras nada más Puras mentiras fue tu amor Siempre Sufrirán Te lloré Cuando te marchaste de mí Y a pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte A pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte Levanten la mano La gente de las alegres ¿Dónde están las mujeres Mayores? Tiene la noche La noche Y seguimos Haz a la mano Si estás bailando Haz a la mano Si estás gozando Haz a la mano Si estás bailando